Buen día gente del Mañanero hoy quiero compartir con ustedes viernes 25 que estamos inaugurando una nueva sección para el canal de youtube llamado son bloguitos de la vida en vez de son bobitos son bloguitos estamos aquí en el aeropuerto de las américa miren ahí vamos para colombia ustedes han ganado para colombia como les dije hoy es viernes 25 estamos esperando el grupo ya vienen los muchachos por ahí la rimara y bon se fueron más temprano así que ya se saben nos vamos por allá en bogotá me acuerdo que confesarles que estoy un poquito nervioso por el viaje es mi primer viaje el avión cosa la altura como que me da un poquito de miedo no 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 eso no hay nada que temer cuando tú estás llegando a colombia tú crees que el avión se va a caer pero eso es psicológico porque tiembla tiembla pero no se cae y a mí que usted me recomienda como primer viajante no no que se conviene adiós usted se despidió de su madre con un beso en la frente por si acaso y allá dios mediante los perros un perro de lo grande que es de los que sale de mi cobri que hay que hacer con los perros no lo mira a los ojos no lo mira a los ojos esos perros saben español inglés déjese llevar por el perro el perro le brinco arriba no le haga fuerza esos perros tienen tienen licencia para morder pero dios mediante si lo mete mal cual tico anda el día no vamos a tomar porque andamos trabajando y trabajando no se toma alcohol pero compramos un alcance al ser stream porque como en colombia se come mucho y ahora a mí como primer viajante como este primer vuelo de mi vida que tú me recomiendas a mi casa oye la gente que te dice ahora mira la negra mira se mueve ok vamos vamos para allá paneo para allá paneo para allá aviones mi loco aviones airplane en casa del señor roba donde a cantar en Алles se trata yo Camina como renueve Camina como renueve Y nos vamos Para el festival Del Puyeringue ¿Se escucha? Claro Por nada, vamos camino a Bogotá Nuestra segunda patria Que nos ha acogido Un abrazo a todos Tengo hambre Hoy es el único día Que vamos a romper la dieta Vamos a comer una bandeja paisa Vamos a tomar cervezas Vamos a hacer de todo Porque mañana Estamos a dieta Porque nadie puede llegar gordo Todos pueden comer Perdón, nadie puede comer Excepto José En que no engorde Pobre, está seco, miren Es un palillo Ponte de lado No ha desaparecido Es él Ese es el único que puede comer Pero este no puede ¿Dónde está? Este no puede Este no Este está muy gordichilis Mira para acá ¿Lo ven? Mira su barriga Este ni se diga No le gusta que lo molesten Pero está muy gordichilis Los invitados ni hablar Miren este Estos ibaeños Están dado el diablo aquí Sí, pero Nosotros los de ibao Están dado el diablo aquí Vamos a darlo todo en Colombia ¡Uy, Dan! ¿Tú vas a comer? ¿Tú vas a comer? Tengo que comer Quiero una bandeja paisa Tú también Solo por hoy Solo por hoy Laremar Laremar, aquí hace un calor Mira Nos he pido que se lo traigan Abrigo del diablo Gracias a ellos No nos llamamos de ti ¿Qué dijo de ella? Que se ha calor Que no está tanto frío ¿Una...? No está frío No está frío Está fresco Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.